Tienes cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ese donar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Cantamos Ay, 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 ay Vosotros Canto Porque Los Qué bonito Ay, 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 ay Canta Ay, ay, ay Porque Cantando se adentran fielito lindo los corazones Suena a mí, mariachis Qué bonito, buena obra Ábrele La segunda es muy de más fácil, simplemente tienes que decir todos llorar y llorar Vale Yo sé bien que estoy afuera Pero en el día en que yo me muero Sé que tendrás que llorar Ahora Y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¿Cómo dice? Con dinero y sí Con dinero y sí Con dinero y sí Con dinero y sí Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Ahí estamos, ahí estamos Seguimos un poquito más en México Oh, de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus ploveras y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos Señoras y señores Amigos de Nebra Llegado a este momento Una vez más Temos que dar las gracias A la Comisión Estas Por firmar la Orquesta Marbella De acuerdo Mirad una cosa Una Comisión de Festas Que vos quede dar las gracias A todos los vecinos A todas las cazas comerciales A toda la gente Que a su hacha Des un montón Por eso quiero pedir Para ellos un fuerte aplauso O más importante de la noche O más sentido O más cariñoso No me ha dado fácil No me ha dado fácil Se da Comisión Traballar un montón Todo trabajo Traballo Para hacer las festas Claro que sí Como se ayuda Bueno y ahora Vamos a dar remata mexicana El señor que ya da Así la cabeza Sí, sí, sí Ahora es Cuando hay que apretar Se me sale menos De poco aplauso Grande rechar ¿Vale? Sí Se me sale regular Tampoco me dice Le decimos aplauso Vamos a llegar con todo Que teño De ti Mira pa' estos dos Mira pa' aquí pa' estos dos Me están diciendo así Regular, regulín, regular, regulín Ay, me ca Cuando compañeros Estamos bien Estamos bien Bueno, de todas maneras Espero que teño